Hola amigos, bienvenidos a 7 Die To Die Alpha 21 Es un juego que conozco de hace muchísimo año Desde que salió la primera versión, la compré Lo jugué un día Fatal, lo dejé durante muchísimo tiempo Y veía otro streamer jugarlo Y hace un año prácticamente volví a jugarlo Y me enganché, de hecho A día de hoy, creo que soy uno Tengo muy buena, como diría Me considero un muy buen jugador de 7 Die To Die Me sé toda la mecánica, me sé todo Y creo que va a ser un reto jugar el Alpha 21 Que aún no lo he probado, por cierto, aquí en mi canal Hay cosas nuevas, hay nuevas mecánicas Hay nuevos cambios Vamos a verlo Eso sí me aguanta la gráfica Recordad que mi gráfica, la de 1660 se me ha jodido Tengo unas 750 Todo ahí trateaba que pueda ir Vamos a verlo Y bueno, ya sabéis que sin más direcciones, sin más preámbulo Un fuerte like, un fuerte... Una fuerte suscripción Vuelvo a comentario Y vamos a pasar miedo en 7 Die To Die Voy a crear una partida nueva Para que me veáis, ¿vale? Partida nueva No sé cuál poner Si uno grande, uno pequeño Si crear un mapa No crear un mapa Yo qué sé, la verdad, ¿vale? Yo siempre soy de crear un mapa ¿Vale? Siempre soy de crear un mapa Siempre Me gusta La verdad Que tenga un mapa Me gusta que... Tenga, esto es por si jugamos en red Puedo probar a esto A poner un nombre Partida Se va a llamar Killer21 Por el Alfa21, ¿vale? Nuevo mapa aleatorio Nombre mundial generado Pum La semilla Me gusta que se me pone el nombre de mi hijo Agustín Alfa21 ¿Vale? Y ya está No voy a tocar nada más Podría tocarlo No voy a tocar nada más Ya está A ver lo que sale Podríamos tener buena suerte Podríamos tener mala suerte Por lo general solo tendría mala suerte ¿Vale? Y aparecer en un sitio muy jodido Pero bueno Vamos a ver Lo que sí voy a tocar Lo que sí voy a ver Va a ser una cosilla Eh... Va a ser una cosilla Esto vale Vamos a verlo, ¿vale? Porque creo que han cambiado algo Daño por bloque de IA Eh... Vale Sortar a salir nada Sortar a morir todo Si eso cuando muere Que opera todo Presión de enemigo activado Subitro agregado cada día Cada día Esto me gusta mi poder Todo día Estamos jugando solo Otra cosa que podemos hacer Jugando solo Es intentar darme algún plus de algo Así Un poquito más de experiencia Tal vez ¿No? ¿Puedo jugar solo? O mejor no Fíjones activados Sendidos salvajes Esto mola Si ya os digo Si el juego Si esto os gusta Podríamos hacer una... Una serie Super trijar ¿Vale? Si os gusta esto Y veo que os mola Podríamos... Podríamos hacer otra partida Con esto cambiado Porque puede ser muy divertido Pero por ahora Vamos a jugar en modo normal Solamente puesto lo de... Lo de... Lo de... El drop todos los días Porque viene muy bien jugando solo Y ya está Así que vamos a generar el mapa Y nos vemos ahora En el mundo De Seven Dead to Die Bueno pues ya estamos aquí Y lo mejor de todo Hemos salido ¿Ha dado un zombi? ¿Eh? Mierda Joder Vamos a quitar una cosa Que odio de los juegos No sé por qué Tienen la manía De poner dichoso desenfoque De movimiento ¿Por qué tienen la manía De poner el dichoso Desenfoque de movimiento? Hostia Angulta Cállate Lo que pasa es que ahora Si lo doy Se va a joder Bueno voy a corregir Era esto ¿Verdad? Hach verdad Es que es un coñazo eso Tiene el campo Así que se ve un poquito desenfocado Ahora va mejor Joder Bueno pues hemos empezado chicos Ya estamos aquí Recordad Si es bien que empecéis A ser Si o si La misión Es importante Hacer la misión Es muy importante Bueno ya os digo Lo suyo En este juego Yo en este juego Os voy a explicar No va a ser un juego No va a ser un video tutorial Ahora mismo No va a ser A no ser que me diga Esto crezca es Frank Uy Frank Si mira Es que me llamo Frank Y le ha un video Aplicando Como jugar mejor El juego este Que los tips Aquí Los consejos Y yo diré Encantado de la vida Os lo hago Pero ahora mismo Yo voy a ir Aplicando Como hago todo Tampoco sabéis Tener más rollo Pero lo que es importante Siempre Es esto Poner siempre Hacer las misiones Venga Rubén de madera Piedra Así es un juego Lo malo también Es que como estoy jugando Con luces No es una mierda Pero bueno Venga Una piedra Vamos a coger Aquí si quedamos Madera Pero vamos a poner La mano Y ya que podemos Fabricar la hacha La fabricamos Vamos a fabricarla Muy rapidito Vale chicos Para poder traer Algo chulo Cuanto antes Venga Piedra Y me voy a coger Madera ya Venga Me voy a coger Madera ya Voy a tardar un poquito En coger madera Pero por cierto Cuando he salido Me ha parecido Oír un zombie Va a ser un defecto Cuando he aparecido En el mundo Por cierto Aún conservo El mod Que puse Puse un mod Y aún lo conservo Voy a moverme La cámara Un poquito Para el lado Vale Un segundin Ahora Bien Perfecto Ya tenéis la cámara Que veáis todo Eh Mirad Mi interfaz se ve así Con un mod Que tengo puesto Vale Por eso se ve así Mi interfaz Con todo Mola A mí me gusta Más por lo menos He cogido madera ¿Verdad? Si ahora me falta Va a ser Bandolón vegetal Venga Bandolón vegetal Ahora me piden Otra cosilla Que fabrique La vestimenta Venga Le damos Ah claro Me falta fibra Vamos a ser Samos 5 Cogimos fibra Venga Lo que me encanta Del juego Es que es super Farmeable Todo se farmea Es como un Minecraft De zombie Con gráfico Bueno Eh Ah Tengo que me tiro El pantolón Calla Una forma de vestir Así No me acordaba Como era El garrote Venga Y ahora Reúne madera Reúne fibra Vegetal Reúne pluma Venga Vamos a poner aquí El garrote Una cosa que han cambiado En el juego Es como conseguimos Agua Eh Veis El bote De cristal Pues ahora Cuando No se si al final Han cambiado Pero ahora Extrañamente Cuando Bebemos el bote De cristal Es cuando Bebemos el agua Del bote Se pierde el jarro Lo cual La gente Se quejó De eso Si vale Si bebo un bote Porque tengo que Tapar el jarro Como lo vi Lo iban a quitar Y iban a Y habían puesto Un recolector De agua Como en el cruz Una especie De eso Que llevan Una especie De lona Que recolecta Agua de lluvia Y demás Por eso Yo lo vi Y dije Que era una gilipollas Y la gente Decía que era una gilipollas Eso No se si al final Eh Lo han quitado No No lo se Vale Pero Bueno Venga Vamos a ir con esto Ahora Esto se hace Para que nos marque La tienda más cercana Y así Ya ubicar Lo que sería Nuestro primer asentamiento Creo que hemos subido El lever ¿Verdad? Bueno Ha sido El diario Ya ni me acuerdo Cómo nos vamos a subir El lever Ni me acuerdo Ya que hago La hostia Aquí Cuidado No No me acuerdo Me ha parecido Oír Calar Me voy No me voy No me voy No hay un zombie Aunque El juego Si aparece En una zona Suele borrar Los zombies Que hay alrededor Siempre lo hace Bueno Eh Venga Vamos a mejorarlo Vale Le voy a abrir Una piedra pequeña Venga No, no va a ser La hoguera La hoguera La hoguera La hoguera Venga Rápidamente Me he mirado Por si acaso Venga Fabrica la hoguera O la fogata La han cambiado El modelo A la fogata Lo veo bien La verdad Cubramos la cubra Aquí Algo interesante No Voy a engañar Mira Y esto Si lo formeo Pues me va a dar Metal Madera Que ya tengo Una más patente Madera Pero sobre todo Metal Voy a cogerlo Aunque lo suyo Yo voy a usar Una llave inglesa ¿Vale? Si hay herramientas avanzadas Que lo que va a ser Coger material avanzado De hecho se va a romper ya No tengo para repararlo Pero me va a pedir Seguramente De esto Me va a pedir Seguramente Ah Me pide Ah piedra Claro Piedra Busca ahora piedra Busca ahora piedra Puedo intentar Oh Se me jodió Voy a adaptar Vale Ahora 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 buscaré piedra Venga Lo que dije Mira A 300 metros Ahí está de momento De lujo De lujo Vámonos para allá No voy a cortar ahora mismo O veo El vídeo Va a tener corte Pero Hostia Me parece un zombie colega Y estamos en una ciudad grande Parece Chicos Ahí está la vendedora Vamos a ir para allá Mirando ahí Una roca Y piedra Voy a repararlo Ahí está Perfecto Y abajo un poquito de piedra Vale Así no tenemos que luego haya boca Vamos a picar un poquito de piedra Porque madera tenemos un montón Pero piedra no Y ya si conseguimos un poquito de piedra Nos viene bien Para poder luego Para tener Para poder reparar Ahora no tiene que estar Que si ahora busca Que si busca Que si Nah Vamos a ir a piedra de hecho Y listo Sobre Yo soy Una persona muy complicada En gatos juegos Y Me gusta complicarme la vida Es así Yo en todas las partidas He enviado a jabalina No sé si a jabalina A fuerza O en plan navajero Es así Con el Tuve una partida Que fui en plan Cuchillo Y Y mataba bastante No me atrevo A que hay No sé a que voy a ir Porque como voy a pistola Me gusta mucho ir a pistola El tema de ir a navaja Me aumenta Digamos que Se compensa El uso de pistola Por eso No sé También me gusta ir a arco Uy ¿Y esto? Claro 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 ¿Perdona? ¿Perdona que ha pasado? ¿Por qué ardillo? De verdad He ardillo No sé por qué Pero he ardillo Huyo Cuchillo 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 De hueso Perfecto Bien ¿Por qué? Para esto Para esto Y ya tenemos Nuestra primera carne Para poder comer Y no pasar hambre Perfecto Y también tenemos piel Oye Estamos Estamos teniendo Un muy buen comienzo Venga Y creo que es una tienda Grande Una tienda grande Me gusta Me gusta Venga ¿Puedo ver tu inventario? Primero vamos a pedir un trabajo Siempre que pedamos Que pedáis un trabajo Siempre Que esté Lo más cerca posible Y siempre Hace posible Elimitar a zombies O encontrar el botín Dejaros De suministro enterrado Porque es una puta Mierda De hecho Me da una mierda Emisiones A la venta No tengo Nada de pasta Pero a ver Que tengo Porque va a vender Que yo diga Ahora mismo No me vale para nada Es que La polvo de nitrato Viene bien Tampoco tiene nada Y aquí lo bueno Que se pueden farmear cosillas O la han quitado Para poder farmear Porque aquí Podría venir Y pilla mierda ¿Ve? Dicho yo que Agua Agua sucia Por cierto Tengo pillado un sitio Ya para dejar la cosa Eh Eh Pantalón Y mejor que tengo Se va para acá Hombre Me pegue a tirar un sitio A veces Pero creo que Por 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 el propio juego Si El juego No es que esté Muy bien optimizado Aunque ahora creo Que si está Muy bien optimizado Eh Se lo han quitado Todo Han dejado Alguna cosilla Por látima Vale Aquí nada Antes Podría Pillar cosillas Bueno pues Ni tan mal Ahora me voy a ir por aquí Es que Por qué Hay cosillas Eh Como esto A mí me voy a encontrar Toma ya Toma ya Manda la puta fragua Cágate Pedrín Ya me andaba Para fabricar La puta fragua Mamma Mamma Mía Que logro Mamma Mía Que puto logro Eh Poder fabricar Ya La puta fragua Es un logro Eh Me voy a ahorrar Monto de tiempo Tranquilo Está afuera Aquí no Aquí no puede Entrar Los zombies Pues opero Qué buen comienzo Ah bueno No Bueno No voy a fabricar La fragua Creo que Manda otra cosilla Es que claro Esto Manda la forja Mejora la habilidad De fabricación De área de trabajo Vale No Creía que era Creía que era Otra cosa Pero no es No es No es No es Eso Así A ver Que yo vea La fragua No creo que pueda No puedo aún Fragua Si puedo Está abierto Debloquea Ah no 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 me acuerdo Ya Se podía He pedido todo esto No sé si puedo aún Yo creo que no Yo creo que me ha dado Ese manual Para mejorar La fabricación Con mesa Trabajo Y cosas Y caderas Y caderas Y caderas No Mira No Bueno Desde el primer episodio Digo Va a ser Larguillo No va a ser Media hora Porque quiero que Vaya cosilla De hecho Me han dado Una costuma Ya macho Mamma mia Colega Me han dado Una costuma Para poder Fabricar La comida Mamma mia La radio Va a entrar Para dentro El zombie Eh Trabajo son mejores No son peores Puede haberle roto Ah No me he puesto Vaya final Vestí Son Esto lo voy a De guasar De guasar Cuál mejor Cuál es mejor Sí Soy una tía Lo que hay Ah Ya me la he quitado Vístelo Es el sistema mejor frío Y de mejor la calor Más frío Que la calor Sinceramente Además Luego van a darme un montón Así que tontería Que estamos aquí penando Y Bueno Ya está Vamos a ir a hacer la misión Y a buscar Cuanto antes Un sitio Para sentarnos Va a ser el primero Mamma mia Y dos kits de reparación ya Voy a tirar Lo que miran Esto he tirado Y lo hace Timar tirado Ahora mismo Tirao también Vamos a buscar Una zona Para sentarnos Vamos a dar una vuelta Por el pueblo Y ahora os muestro Cuando encuentre algo interesante Más que nada Si no Si no tardaría el vídeo Dos horas Recordemos que Han metido Nuevas ubicaciones Han metido Nuevas ubicaciones Opoi Como se llama aquí Punto de interés Nuevas ubicaciones Nuestro Objetivo Encontrar Un edificio Que tenga La base De hormigón La base Lo más duro posible Aunque vamos a hacer Vamos a vida En el techo Para que los zombies No puedan subir Pero la idea Esa de encontrar Mira ahora que chulo Esa dificultad Es lo que va A determinar Los zombies que hay Y el botín Final Por cierto Mira el cuchillo Como pega No va a tardar Návido Como la porra Pero desengra Y así Le va a quitar No vida Poco a poco El cuchillo mola Y una vez que lo sube Yo lo he llegado a tener Y Y cuando te ponen La porra de ética La verdad que hace Que hace mucha pupa Hace mucha pupa Así que buscando A ver si veo algo Tampoco me quiero ir Muy lejos del vendedor Es otra Tampoco me quiero ir Muy lejos del vendedor Pero que No hay nada Por aquí Esto A ver dos cabinet No Aunque está harto La verdad Está harto No Aunque este está más harto Pase que Y esto lo puedo yo Para que esta Esta zona Esta Esta casa Es muy buena Para ir farmándola Recordemos que Cada aquí tiempo Cada siete días Creo El Dross Se retaura Mira vamos a probar A matar este Con el Con el cuchillo ¿Ves? Se lleva más navajazos Que si estuviéramos Usando La porra Pero Lo que hago Mira mira que chulo ahora Como ha mejorado El gore Lo que hago es Tener el cuchillo aquí Y cuando lo suba un poquito Ya empezamos a usarlo Bueno chicos Voy a seguir buscando Un punto Bueno para poder hacer La casa Que si no me la puedo hacer yo Pero que paso De construir tanto Mira hemos subido de Hemos subido de De nivel Vale Vamos a ver que Aprendo y que no aprendo Una de carga Se falta Para llevar un poquito más Aquí estaría ¿Ves? Corte profundo Para poder fabricar navajas De nivel 2 Y esto tiene que ver ¿Ves? Todo tiene que ver con esto Con el atributo de agilidad Y la fuerza Tiene que ver con El atributo Lo que La gente que no sabe jugar Siempre aconsejamos Bueno a la gente que no sabe jugar Tirar de fuerza Porque fuerza te sube todo A una pesada Mura de carga Martecher Minero Palo explosivo Pte pelea Todo Todo esto Claro Es lo que decimos Es Lo fácil Pero Luego hay combinaciones Muy chulas Hay bugles Muy chulas Como la de Como la de la navaja Que yo la probé Y la verdad es que está Muy chula Y claro Es que yo no voy a copetas Yo que voy a pistolas Y a mi la pistola Me molan más A mi la pistola Me molan más Que la copeta La copeta La primera Un coñazo Y la pistola No La pistola Puede dar muy buenos Chorazos Y me gusta Bastante más Yo creo que voy a intentar Por cierto Mira el arma Como se ve Como han cambiado Todo Como se ve La mojada Hay con la venda Y está ahí mojada De sangre Que guapa Joder Que chula Mira esto nuevo La beta de la fabricación Esto nuevo Esto nuevo Esto nuevo Mira Habilidad Nivel Esto nuevo Esto es Para el trabajo Cuando tengo Nivel 5 De habilidad Ya puedo Desbloquear esto Pero claro Como se Como se sube Tengo yo que verlo Por ahora Lo que voy a hacer Subirme De cuchillo Palos Mazos Y a mamito Mamito Y también Vamos a subirnos Lo de Se ha quedado Con suerte O este era No Este era Este era Sí Este era mejor Yo creo que era este Si no Ya le he cagado Y también Para mí Para mí Hay que ver También para empezar También era De ataque Oculto Venga Vale Tengo una idea Se pupa ¿Eh? Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Que más rápido Que más Más rapidillo Se ha muerto Ah claro Desangrado Es verdad Desangrado No me acordaba De eso Desangrado Por eso Lo bueno del cuchillo Que tú desangras Y al final Se mueren Una mierda Bueno pues Vamos a seguir buscando ¿No? Un sitio Mira que puntazo Mira como se ven Los vehículos Antes los vehículos Estaban hechos Como si hubieran construido Con el propio Material De mi Parece a minecraft Como un truido Ahora me he metido modelo Ahora me he metido modelo Y me mola bastante La verdad Mira El de Deed Rooster Parece que está en alto ¿Eh? Y me mola el sitio Parece que estamos ya muy lejos De la Muy lejos ya De la vendedora Creo que por la parte De atrás de la vendedora Había algo Algo chulo Ahora Ahora iré A ver Mientras pues mato zombies Caño de experiencia Y ya está Vamos a ir por aquí atrás Que está En la parte de atrás De donde está la vendedora Y a ver si podemos hacer algo Ahora mismo el inicio Muy lento Vale Disculparme Pero que hay que investigar Y hay que ver Donde ponemos huevo Donde No asentamos Y ahora mismo Un poquito lento Pero bueno Ya En los siguientes vídeos Se va a ver Mucho avance Por eso Ya sabéis chicos Un fuerte like Para ver como avanzamos Esta es la zona residencial Mira Si hay que pillar alguna casita Que esté bien Que tenga un buen acceso Al Al Tejado Bueno Al Al Trastero Toma ya Toma ya Pero voy a tirar Lo que no quiero No voy a tirar Esto lo voy a tirar Esto Como tiene comida Esto Lo guardo ahora mismo No voy a gastar nada El plomo No lo quiero para nada El cemento Si No va a hacer falta Luego El polímero También Esto Está ahí No sé para qué Apoya no lo dan Pero no vale para nada Patata Semilla No voy a plantar patata Café Semilla Menos Una planta Si puede tener un plant Tuta viva No sé yo Ay Pellejilla Pellejilla A la mierda Pierden Pierden la cabeza por mí Pero no estoy mirando los buzones Es importante mirar los buzones No estoy mirando Vale Ni lo leo Ni lo leo Yo lo diría Que sí Papel Nada Mira Cualquier casilla de esta Cualquier casilla de esta Podemos irnos arriba Tapearlo todo Y hacernos arriba La base Pero para mi gusto Estoy demasiado alejado De lo que es El vendedor Para mi gusto Yo creo que No voy a grabar con la bicicleta No hay ningún problema Te falta irnos para comprar semillas Aprender a obtener A obtener semillas Vale Bueno digo A ver Aquí podemos encontrar armas A veces A veces Mira Aceite Aceite De coche De una se farta Mira Se ha llegado lejos Y encima no pilla más cerca Del De el vendedor Mira Una hormigonera A ver si hubiera algo Hombre Toma ya Cuando tenga otra Puedo fabricar ya La fragua Yo creo que así Es ahora como funciona Esto Va obteniendo La revista Y cuando ya Es que revista la ida Ya puede fabricarse algo Lo veo bien Jabalina Y esto es para Aperto Para tener la cosidad Vale Vale La flecha Un pantalón Que es peor que el que tengo Lo vamos a desguazar Por la tela Vale A tu puta casa Mira por ejemplo Este Quiere parecer El chico de la cuchillo O mejora La habilidad De flexión de hoja Y yo obviamente Voy a llevar hoja Así Una baja Pues me mola El sistema de gran voto Me mola bastante Es que antes de No sé Oye Se la quiero La quiero La colega Comanda Es que el juego Verdad El juego Está de la polla Lo que no me gusta Es la casa de perro Que hay ahí Que puede Mira Ese gato Mola Pero quiero más Algo tipo Con tejado Venga Vamos a seguir Dando por aquí Una vuelta Vale chicos A ver A ver A ver Encuentro Todo esto No voy a grabar Toda la vez Que voy a abrir Un buzón Porque hay un montón De buzones Vamos que Como siempre En los comentarios Voy a decirme Killers No cortes tanto Killers El tirón Killers Vídeos de una hora Para ver Todo lo que haces Esto es nuevo This care Pues no encuentro Nada que digamos Que guapo Para quedarme Yo podría hacerme A ver Yo podría hacerme La casa Pero que Prefiero Hostia Hacemos una pala Nivel 2 Me cago La hostia Me viene de lujo La pala Aunque parezca mentira Mira Esto Voy a prenderlo Voy a prenderlo La tubería La voy a tirar Me van a dar Tropecientas tuberías Tropecientas tuberías Ahí está La vendedora Pues Habrá que buscar Sobre que algo cerca Algo que tenga Doble planta Vamos Más que nada Porque está en alto Esa sí me ha gustado Y Sinceramente Yo creo que Mejorando la parte de abajo Voy a estar muy bien En alto Porque esta La estructura Te ha hecho una mierda Estoy de cuenta Y Paso Prefiero un edificio Un poquillo más alto O Con mejor estructura Y este me da Aumenta los 5% de daño Con cada muerte Hostia Te buenísimo Colega Vale Estaba por el culo Mamma mía ¿Veis que el papel? Sí O ese es el ladrillo Eh Tranquilo Tranquilo Te va a levantar Que no te levantes Yo sí ¿Veis como sufre? Eh Oito Porque estaba desangrando Cuchillos son la polla Y muy pocos lo usan Muy pocos lo usan Pues mirad Eh Creo que Esta parte Ojo macho Es que es un po importante Es que es un sitio importante Joder Es que es una zona Que puedo Que puedo venir a farmar Cuando quiera Cada 7 días Es que una mierda Y aquí ¿Y esto qué es? Sí que tiene un método Muy poco daño 1.000 1.200 No he visto uno Es que era 1.200 Pero es que ese también es bueno Para famiarlo Es que ha de aquí tiempo Aunque este tiene dos plantas Aunque está ahí roto Joder Qué asco Aunque creo que el El lado dos cabinet El lado dos cabinet Creo que estaba bien Ir a 1.200 Otro en 5.000 Pues Podemos venir a este La zona está buena Para poder Y pillar Acerca del vendedor Eh chicos Queda así Eh Podemos quedarnos En estas partes Hace ahí la misión O no Hace ahí la base Ya lo suyo Se irá a limpiarlo Vale Ya esto se irá a limpiarlo Bien ¿Qué podríamos hacer? Aquí ahora mismo Pues mira Vamos a abrir esto primero A ver qué hay Vale Aquí hay ahí Hay Mira son las 7 Hay que buscar Una cosa Para un sitio Para pasar la noche Ya Aquí ahora hay un problema Que me gustaría Estar muy en alto Joder Puedo quedarme este Porque este lo bueno Es que solo se puede hacer Desde la sensación Parece que la parte de abajo Puedo quedarme este Que tampoco Esto lo que pasa Es que da cada que tiempo comida No es lo malo Ah, suena Uno o dos A dos Aquí hay hielo Para fabricar agua No Ah, bueno Había hielo Eso ya no Ven Se ha muerto Se ha muerto Y arriba Había perros Si puedo reclamar Esta zona Y ya es mía Podría reclamarla Y ya es mía Y esto es lo bueno Que tiene Para que esto es mierda Esto es madera Esto es madera Esto entran Y me lo follan vivo Esto es madera Seguramente Me he aprendido Una cosa Que no ha ocurrido Cuando piso Estarra Es que esto Madera Joder Eso es Eso es Joderla Ya, me estoy buscando Soy muy indeciso Lo siento Que me va a pillar La noche Hay un punto Que siempre me encanta Que es la comisaría No sé por qué Tampoco hay una casa Que yo vine a ver Que está muy bien A ver Esta parte de arriba Se puede limpiar Y es muy Y es muy Espaciosa Podríamos quedarnos Este El butcher pitas Podríamos quedarnos Este El butcher pitas Es que madera Joder Tío Es que mierda Digo sé Es que madera Joder Tío Es que Es que Es que Pazofia ¿Veis? Hemos perdido El bote Es muy raro Eso O que bien se ve ¿No? Como Como ha mejorado El puto juego Es que una puta mierda Tío Es que Es que madera Es que aquí me vienen A atacar Por lo que sea No pueden entrar Se vienen a romper Los toros Y ahora Esto es piedra El dardo cabine Si podemos formearlo Y quedarnos con él Allá arriba Que es una segunda planta Ahí no van a subir Venga Pues voy a limpiar Voy a limpiar El dardo cabine Venga Vamos a quedarnos El dardo cabine Voy a Voy a limpiarlo ¿Vale? Venga Vamos chicos Que vean Como se limpia esto No voy a No voy a coger nada Voy a limpiarlo No voy a coger nada Primero voy a limpiarlo Abra la puerta Coño Me da miedo Apaga esto Agua 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 Ahora, en el siguiente nivel vamos a mejorarnos La resistencia, sí o sí, ¿eh? Pum, vaya, encima con drogas, colega ¿Nadie más? Venga Comida, pues a ver como ya A ver, vamos rápidamente Punto, la resistencia me haría falta Subímela, ¿eh? ¿Cuál era la resistencia? ¿Cuál era la resistencia? Era cardio, ¿no? Agilidad Agilidad Nada Y corto y profundo tampoco ¿Cuál era la resistencia, tío? Mejor trueque Esto lo tengo que ir mejorando ¿Vale? Ahora mismo, ¿no? ¿Es aquí? En agilidad, ¿no? O no, joder, fuera de esa leche A ver, cardio era Esto Joder, correr, me he equivocado Pues ya está Al menos puedo correr un poquito más Venga, vamos a mirar todo por aquí Encima está todo abierto Oh, está todo abierto, colega Me vale Bueno, vale, vale Va a ir tapeado Por cierto, esto al final ¿Qué era? Vale Va a ir tapeado Así que tampoco me preocupa Vamos Uf, miel, colega Que esto se lo va a coger Por lo menos esto Por lo menos esto Pólvora Es que en realidad El polvo de nitrato En realidad es lo que se pilla fácilmente Bolsa de sangre, ¿no? ¿Ves? Bah Mamma mía Y no toco nada del drone, nada, ¿eh? Vamos a tirar Es que hay cosas que voy a pillar sí o sí Piedad pequeña voy a pillar un montón Pasa que voy a reparar por lo menos esto Voy a ver si voy a fabricar uno mejor Aún no Y Esto no Vamos a ver No ¿Qué hago? Si yo quiero repararlo Reparar Reparar Y reparar Ya de noche Tengamos cuidado, ¿eh? ¿Qué es eso, chicos? Ahora se pone la cosa tensa Con la época de noche Los zombies se ponen más cabrito Ahora, ahora, ahora Ahora se voy a usar la porra ¿Veis? Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Sabéis cuál es uno de los horrores que he cometido? ¿Sabéis cuál es uno de los horrores que he cometido? No poner un puto saco a dormir Pero puedo aparecer cerca de la mochila Chicos Mamma mía Nos vemos en el siguiente vídeo No No No